Cápsulas litúrgicas 29. Aclamación antes del Evangelio La aclamación antes del Evangelio prepara su proclamación, la del Evangelio. Puede ser recitada o de preferencia cantada. 30. La aclamación antes del Evangelio es precedida por el canto del Aleluya o, en su defecto, honor y gloria a ti, Señor Jesús, en tiempos de cuaresma.